La familia de Jorge Chávez y su esposa Gabriela necesitan de manos solidarias. Ellos perdieron todo este jueves cuando un incendio provocó daños en la casa donde vivían desde hace más de 15 años. La vivienda de unos 200 metros cuadrados sufrió daños en por lo menos el 50%. Esta familia del barrio Primero de Marzo en Palmar Norte de Osa puso a disposición el teléfono 8312-0387 si usted quiere tenderle una mano. Aquí está en disposición y ustedes, aquí están lo que ustedes quieran donarnos, lo que sea, porque básicamente se quemó todo, no quedó nada. Si acaso unas cuatro sillas y nada más eso es lo que quedó, pero a seguir trabajando es lo que queda nada más. Don Jorge comentó que se quedaron con lo que andaban puesto tras el paso de las llamas que hicieron destrozos a pesar del trabajo del cuerpo de bomberos de la zona. Sí señor, eso básicamente, ahorita estaba revisando ahí en la parte donde se guarda la ropa y hay unas cuantas cosillas, pero como está todo eso ahí vamos a ver que se recuperó, pero francamente sí, todo, 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 todo se quemó. No hay nada, no hay nada que uno diga que tal vez le salvó, todo se quemó. El momento es complicado, pero la esperanza de levantarse e ir recuperando lo perdido está más viva que nunca. En este hombre que ayer vio como el esfuerzo de muchos años quedó en cenizas en pocos instantes. Y los materiales como uno siempre dice, todo se recupera, es un proceso y yo creo que va a ser así. Ahora con mucho más razón vamos a trabajar para que esto se vuelva a levantar. Y yo pienso que son cosas de la vida, ¿verdad? Hay que meditar y para la próxima hacer una póliza, no pensar en que no va a pasar, porque yo pensaba eso, que esto no llegaría a pasar a mí. La situación también sirvió de experiencia, comentó Chávez, quien agradeció que ninguna persona resultara herida tras la situación. Y como está viendo, lamentablemente pasó, entonces hay que prevenir, cuidar las cositas porque cuestan. Y ahorita como está la situación, lamentablemente es un esfuerzo que hay que hacer más otra vez. Y ya no, y por parte de mis hijos y mi esposa que están muy dolidos, servirle de apoyo. Pero francamente ellos, mi esposa está muy dolida. Las autoridades de bomberos hacen el llamado para revisar bien las instalaciones eléctricas, para evitar situaciones de riesgo y tener también mucho cuidado con las conexiones de luces durante la época navideña.